Bienvenidos al quinto día de sitio de Jericó con nuestra Madre Santísima de la Virgen de Guadalupe desde México para todo el mundo nos disponemos a esta oración frente a nuestro Señor por la Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos librenos Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo ofrecemos este sitio de Jericó por las intenciones que se le dieron el primer día más las intenciones particulares que tengamos cada uno en el corazón y en los papelitos escritos iniciemos pidiendo a Dios nos ayude a derrumbar los muros de los vicios que tanto afectan nuestra vida y nuestra salvación primer muro nos ubicamos como criaturas de Dios todos te ruego Padre Celestial que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan el amor mundano con el amor divino dar culto a lo contrario a ti con el verdadero culto y amor a ti la vanidad de hacer la propia voluntad con la de hacer tu voluntad y concédenos perseverar con tu gracia Amén ofrecimiento Padre Celestial unido a todos los que participamos en este sitio de Jericó te agradezco seas un Padre generoso y nos hayas dado la fe en ti en tu Hijo Jesucristo y en tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús por sus santísimas llagas y su preciosísima sangre por intercesión de la Santísima Virgen María de los Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael el Ángel Protector de nuestra Nación de mi Ángel Custodio y todos los Ángeles de Dios de San José Castísimo Esposo de la Virgen María de los Santos y de las Ánimas del Purgatorio te ofrezco estas oraciones para suplicarte que sean derrumbadas las murallas que están impidiendo que tu voluntad se cumpla en mí en los míos, en mi país, México y en mundo te ruego que durante y después de estas oraciones me des la gracia de ver lo que me quieres mostrar escuchar lo que me quieres decir a través de ellas y que quienes estamos rezando este sitio de Jericó y nuestras familias así como los medios de comunicación que estamos usando seamos sellados con la preciosísima sangre de Jesucristo nuestro Salvador y protegidos de todo mal y distracción ven Espíritu Santo ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María tu honorísima esposa ven Espíritu Santo ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María tu honorísima esposa acto de contrición Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero creador y redentor mío por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido propongo firmemente nunca más pecado apartarme de las ocasiones de pecado confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta ofrezco mi vida obras, trabajos, sufrimientos y sacrificios en reparación de mis pecados confío en que por tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender y perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida Amén Comunión espiritual Creo Jesús mío que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Oración por las ánimas del purgatorio Padre eterno te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy en todo el mundo por las benditas almas del purgatorio por los pecadores del mundo por los pecadores de la Iglesia Universal por aquellos de mi propia casa y en toda mi familia Amén Dale Señor el descanso eterno y luzca para ellas la luz perfecta descansen en paz Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Segundo muro. Por tu gracia. Amén. Salmo 50, miserere. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava de todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me consiguió mi mano. Te gusta un corazón sincero. Y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la niña. Hazme oír el gozo y la alegría. Que se alegren los huesos quebrantados. Aparte de mi pecado, tu vista borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu santo. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo despreces. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Petición de perdón. Por no amarte, Señor, sobre todas las cosas. Y por callar, apoyar o no actuar cuando se te ofende a ti o a lo tuyo. Por haber caído en creencias contrarias a ti. Por no esforzarnos en conocer mejor la fe católica. Vivirla mediocremente. Avergonzarnos o renegar de ella. Perdón, Señor, perdón. Por las veces que no hemos visto o agradecido las cosas buenas que nos das. Por renegar de la cruz que permites para la salvación de nuestra alma. Perdón, Señor, perdón. Por no predicar el Evangelio, el bautismo, el arrepentimiento, la confesión y el perdón de los pecados. No buscar que todos seamos tus discípulos. No reconocer que sólo tú eres el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va al Padre si no es por ti. Perdón, Señor, perdón. Por las veces que hemos tomado tu nombre en vano. Por no responder debidamente a la vocación a la que nos has llamado. Ni cumplir nuestro deber de estar. Perdón, Señor, perdón. Por las veces que no hemos asistido a misa en domingo y días de precepto. Por recibir la Eucaristía en pecado grave o indignamente. Por las ofensas a la Virgen María. Y a personas, lugares o cosas santas. Por paganizar fiestas cristianas. Celebrar fiestas paganas como el Halloween. Por caer en simonía. Y por no cumplir los mandamientos de la Iglesia. Perdón, Señor, perdón. Por todas las veces que no practicamos las obras de misericordia espirituales y corporales. Y por las veces que no hemos amado ni respetado a nuestro propio. A nuestro cónyuge, a nuestros hijos y a nuestro prójimo. Perdón, Señor, perdón. Por no defender siempre la fe católica. La vida, el matrimonio, la procreación, la familia, la pureza, la libertad y la paz según tu voluntad. Por las veces que hemos descuidado a nuestra familia, cuerpo, salud y alma. O que hemos consentido vicios. Y por las veces que hemos inducido a otros a pecar. O hemos sido motivo de escándalo. Y por vestir indecentemente sobre todo en tus templos. Perdón, Señor, perdón. Por las veces que hemos permitido actos y pensamientos impuros. Perdón, Señor, perdón. Por las veces que hemos robado. Hemos desperdiciado tiempo, dinero, alimento y palabras. Y hemos codiciado bienes ajenos. Perdón, Señor, perdón. Por las veces que hemos mentido, engañado. No hemos defendido la verdad. Y hemos dado falso testimonio. Perdón, Señor, perdón. Y por todo lo que nos faltó nombrar y te ofende. Para que lo reconozcamos como pecado. Lo confesemos y lo reparemos. En especial por no permitir que tu Espíritu Santo nos guíe. Por todo esto. Perdón, Señor, perdón. Nos acogemos a tu infinita misericordia. Suplicándote que nos recibas como el hijo pródigo. Que arrepentido retorna a su Padre. Envíanos tu Espíritu Santo y llénanos de tu amor. Para darlo a los demás y para que no te ofendamos más. Amén. Las siguientes oraciones sin cagos o de pie. Oraciones de reparación dadas en Fátima. Todos. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen. No adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os aman. Os pido perdón por los que no creen. No adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los agrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Oh Santísima Trinidad, yo os adoro. Dios mío, Dios mío, yo os amo en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús, es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Jesús, más o y humilde de corazón, es mi corazón semejante al tuyo. Jesús, más o y humilde de corazón, es mi corazón semejante al tuyo. Jesús, más o y humilde de corazón, es mi corazón semejante al tuyo. Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo, la llaga de su mano derecha, Te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica, Cuerpo Místico y Esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes estamos rezando este sitio de Jericó. Primer misterio doloroso, la oración en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven con nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega a nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega a nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega a nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega a nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega a nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega a nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega a nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega a nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega a nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega a nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, al Hijo y 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 al Hijo. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre nuestra, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, ayuda especialmente a las más necesitadas. Amén. Tercer moro. Pedimos ayuda a Dios y preparamos nuestro espíritu, todos. Te ruego, Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios con las virtudes que los alugan, el deseo mundano con el desapego del mundo, desobedecerte con la obediencia a tu palabra, la inconstancia con el deseo constante de ir al cielo, y el olvido de Dios y la preocupación por las cosas terrenales, con la búsqueda de Dios y la santidad. Y concédenos perseverar con tu gracia. Amén. Himno, ven y crea tu espíritus, todos. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena con tu divina gracia los corazones que tú creaste. Tú, a quien llamamos paráclito. Don de Dios Santísimo, Fuente Viva, Fuego, Caridad y Espiritual Unción. Tú, derrama sobre nosotros tus siete dones. Tú, dedo de la diestra del Padre. Tú, fiel promesa del Padre que inspiras nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perfecto auxilio, fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Alepa de nosotros al enemigo y danos pronto la paz. Sé tú nuestro director y nuestra guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo y creamos en ti su espíritu. Gloria a Dios Padre y al Hijo encarnado que resistió dentro de los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Santísima eternidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo, la llaga de su mano izquierda, te pido con fe y confianza, por la Santa Madre Iglesia Católica, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero. Especialmente por quienes estamos rezando este sitio de Jericó, segundo misterio doloroso, la flagelación de Jesús atado a la columna. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, hágase la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre nuestra, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, ayude especialmente a las más necesitadas. Amén. 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 los sacerdotes, y todos los que defienden y promueven los valores católicos. Madre, Tú eres nuestra esperanza y en Ti confiamos. Enséñanos a orar con un corazón humilde, a vivir con alegría, en unidad y amor, para recuperar la verdad, la justicia y la paz, y dar un verdadero testimonio de ser hijos Tuyos. Amén. Oración a San José, el Papa León XIII. Todos. A Ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación, y después de implorar el auxilio de Tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente Tu Padre Asilio. Por aquella verdad, como la mujer María, Madre de Dios, por el Paterno Amor, que abrazaste al Niño Jesús. Humildemente te suplicamos que por el Padre Divino nos somos Padre, Padre de Jesús, Padre de Dios y Cristo, y con tu poder y asilio somos por nuestras necesidades. Protege, oh, providentísimo, nos todo el Padre, vino mi vida. La escogida descendencia de Jesucristo, aparta de nosotros, Padre amantísimo, toda mancha de error y corrupción, asistenos propicio desde el cielo, fortísimo Libertador Nuestro, en esta lucha contra el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo libraste al Niño Jesús de inminentes peligros de la vida, así ahora defiende la Iglesia Santa de Dios, de las desechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros, protégenos con tu perpetuo patrocinio, para que ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar la eterna bienaventuranza en el cielo. Amén. Oración al Ángel Custodio de San Padre Pío de Petelchina. Oh, Santo Ángel Custodio mío, cuida mi alma y mi cuerpo, ilumina mi mente para que pueda conocer mejor al Señor mi Dios, y amarlo con todo el corazón. Vigílame cuando rezo, para que no ceda a las distracciones de la vida. Sosténme con tus consejos, para vivir como un buen cristiano, y ayúdame a hacer buenas obras con generosidad, defiéndeme de los engaños del maligno, y socórreme durante las tentaciones, para que pueda vencer en la lucha contra el mal. Amén. Ángel del Señor, que eres mi custodio, puesto que la divina providencia me encomendó a ti, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiername, en este día y siempre. Amén. Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo, la llaga de su pie derecho, te pido con fe y confianza, por la Santa Madre Iglesia Católica, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación, y el mundo entero, especialmente por quienes estamos rezando este sitio de Jericó. Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la hora de nuestros 33, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestros 33, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria en el principio, que ahora y siempre, por nosotros los pecadores. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amada nuestra Señora. Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre Nuestra, salva nuestra Padre, concesa nuestra fe. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva el cielo a todas las almas, ayude especialmente a las manos desechadas. Amén. Cuarto mundo, nos protegemos y nos sellamos. Todos. De nuevo, Padre Celestial, que derrubes en mí y en todas las personas estos vicios con las virtudes que nos saludan. La correa aburrida con la paciencia, la felicidad con el interés por los demás, la discordia que separa con la concordia que lune, el deseo de discusión con la práctica de la paz, y concedernos perseverar con tu gracia. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiende desde la batalla. Señor, estampara contra la perversidad y las hechazas del demonio. Reprímale, Dios, que venimos sus placantes. Y tú, Príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás, y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oración a la preciosísima sangre de Jesucristo, Santísima Trinidad, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te suplico que a toda mi familia, a tus hijos de esta nación, a los del mundo entero, y especialmente a los que estamos rezando este sitio de Jericó, nos selles con la preciosísima sangre de Jesús, y seamos protegidos de toda acción del maligno, todos. Señor, sella en nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, para amarte sobre todo lo que existe, y no entre en nosotros algo contrario a ti. Sella en nuestro cuerpo para que tengamos salud y aborrezcamos al pecado. Sella en nuestros ojos para que veamos con tu mirada, y no solamente de manera humana. Sella en nuestros oídos para que solo escuchen tu voz, y así te sigamos. Sella en nuestra boca para que nuestras palabras sean de decisión y no de maldición. Sella en nuestro trabajo, nuestros bienes y nuestras manos, para que sirvan en tu obra, nuestro bienestar y el beneficio de las almas. Sella en nuestros pies para que nos conozcan a ti, y no nos desviedemos de tu camino. Sella en nuestro pasado para que toda vida que nos esté haciendo daño, que es sanada. Sella en nuestro presente para hacer todo por ti, en ti, contigo y para ti. Sella en nuestro futuro para que nuestros planes sean los tuyos. Sella en nuestra vocación y nuestras intenciones, para que sean rectas y podamos servirte con humildad, con todo nuestro ser, y según tu voluntad. Amén. ¡Preciosísima sangre de Cristo, protégenos y líbranos del mar! ¡Preciosísima sangre de Cristo, protégenos y líbranos del mar! ¡Preciosísima sangre de Cristo, protégenos y líbranos del mar! Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo, la llaga de su pie izquierdo, te pido con fe y confianza, por la Santa Madre Iglesia Católica, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes estamos rezando este sitio de Jericó. Cuarto misterio doloroso, Jesús con la cruz a cuestas, camino al Calvario, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, bien eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bien eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bien eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bien eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bien eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bien eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bien eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bien eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bien eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bien eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre nuestra, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Oh, Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, ayuda especialmente a las más necesitadas. Amén. Quinto muro. Protegidos con la gracia de Dios, avanzamos todos. Te ruego, Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan. De pie, las siguientes oraciones. Renuncia a actos de otros en contra de Dios y nuestra fe, todos. En tu divina voluntad, Señor Jesús. En tu santo nombre, por tus santísimas llagas, tu preciosísima sangre y resurrección. Por intercesión de la Santísima Virgen María, de San Miguel Arcángel, mi ángel custodio, y todos los ángeles de Dios, de San José, custodio y protector de la Sagrada Familia, y de la Iglesia, y de todos los santos de Dios, hoy en el eterno presente de nuestro Señor Jesucristo, Rey y Señor mío, sosteniéndome por la gracia y protección que me confiere mi bautismo, y apoyándome en la santa palabra de Dios, renuncio y rechazo en mi nombre completo. En mi esposa o esposo. En mis hijos, nombrarlos. Y en mi linaje, apellidos de la familia. Y te suplico, que canceles, anules, arrojes, rompas y quemes con el fuego del Espíritu Santo, cualquier tipo de consagración, maldición o daño que el maligno por medio de nuestros superiores, gobernantes u otras personas, hayan lanzado y pretendan lanzar en nuestro país, o en cualquier parte del mundo, contra la soberanía de Dios Todopoderoso, contra mí y mi familia. Y pido humildemente que mi familia y yo, y todos tus hijos de este país, México, y del mundo, seamos sellados y protegidos con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, de las acciones contrarias a la ley de Dios, realizadas por nuestros superiores, gobernantes, o cualquier otra persona, y que el mal no avance, sino que sea echado fuera de nuestro país y del mundo. Amén. Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por la llaga del costado de nuestro Señor Jesucristo, te pido con fe y confianza, por la Santa Madre Iglesia Católica, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes estamos rezando este sitio de Jericó. Cuanto misterio doloroso, quinto misterio doloroso. El niño perdido Jesús, le ha dado una tentación, la resurrección y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Gloria. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amada a nuestra señora. Virgen Santísima, Madre de Jesucristo, y Madre Nuestra, salva nuestra patria, y conserva nuestra fe. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, ayúdenes especialmente a las más necesitadas. Amén. Sexto muro. Conscientes de contar con la ayuda de Dios, entramos en batalla, todos. Te ruego, Padre Celestial, que derrumbes en mí, y en todas las personas, estos vicios con las virtudes que los anulan, la asedia o pereza espiritual, con la fortaleza, caer en pecado capital, con la imitación de María, y la práctica de las virtudes, inducir a pecar con el deseo de salvar almas, las adicciones y la práctica de hábitos dañinos, con la práctica de la oración, el sacrificio y el ayuno. Y concédenos perseverar con tu gracia. Amén. De pie. Acto de renuncia personal, todos. Santísima Trinidad, unidos a la Corte Celestial, y por el poder infinito del Santo Nombre de Jesús, por sus santísimas llagas, y su preciosísima sangre, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, y de San José, renuncio y rechazo, todo lo que me hizo no amarte sobre todas las cosas, incluyéndome a mí mismo, a otras personas o criaturas, y a las variedades del mundo. Tomar tu nombre en vano, y no santificar tus fiestas, no agradecerte, desogredecerte, renegar de ti, de tu ley, de tu iglesia y tu voluntad, olvidarme de ti, y no darte el lugar que mereces. Denuncio, renuncio y rechazo, a Satanás, sus ángeles caídos, sus pompas, artimañas y sus seducciones, sus mentiras y promesas, y todo acto contra Dios Todopoderoso, contra la Sagrada Eucaristía, la Palabra de Dios, la Santísima Virgen María, y contra los ángeles y los santos, la Iglesia Católica, su jerarquía, lugares y objetos santos, renuncio y rechazo, la presunción de salvación, sin dejar de pecar y sin esfuerzo, la negación de la verdad revelada por nuestro Señor Jesucristo, la envidia a la gracia del prójimo, y la desesperanza en la misericordia de Dios, aún en peligro de muerte, los siete pecados capitales, soberbia, avaricia, envidia, ira, lujuria, gula y pereza, y los que se derivan de ellos. Oraciones para cada día del sitio de Jericó, vamos al día 5. Día 5, renuncio y rechazo, toda forma de superstición, en prácticas, símbolos, y esencias para la suerte, salud, protección, poder, riqueza, o atracción, dándole poderes que no vienen de Dios, como apuletos, talismanes, signos mazónicos o satánicos, atrapasueños, llamadores de ángeles, pirámides, ojo turco, patas de conejo, cuarsos, imanes, budas, elefantes de la suerte, gato chino, yin yam, cruz egipcia, escarabajos, árbol de la vida, mano de Fátima, serpientes, dragones, calaveras, ogros, duendes, troles, hadas y caricaturas animes, todo uso pagano de velas y productos ritualizados, y todo objeto contrario a la fe católica. Continuar en oraciones para todos los días, página 16. Renuncio y rechazo, toda acción y omisión, que aún inconscientemente, haya abierto puertas al mal, en mí y en otras personas. Señor Jesús, te pido que cortes, destruyas, anules, quemes, con el fuego del Espíritu Santo, los medios y circunstancias, a través de los cuales, fueron hechos los daños antes mencionados, por mí y los míos, en mí y en los míos, y todas las consecuencias que yo, mi familia y antepasados, hayamos provocado o recibido, de las malas acciones mencionadas anteriormente. y le pido a San Miguel Arcángel, los envíe a los pies de tu cruz, donde venciste al mar, y nos salvaste. Amén. Continuamos de pie. Profesión de fe, credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con estas renuncias y mi profesión de fe, renuevo las promesas de mi bautismo y siendo consciente de mi compromiso, me vuelvo hacia Jesucristo y lo proclamo una vez más y para siempre como mi Salvador y pongo toda mi confianza en su gracia y su amor para seguirme y obedecerle a Él como mi Señor. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Oración de intercesión para que Dios nos libre de todo mal. Ya que Jesús dijo, todo lo que vida es en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, todos. Confiados te pedimos, Padre Celestial, en el Santo Nombre de Jesús, por su pasión, muerte y resurrección, guiados por el Espíritu Santo y por la Santísima Virgen María y toda la Corte Celestial, que nuestra familia, país, el mundo entero y los que están rezando este sitio de Jericó seamos librados del maligno y todas sus huestas, del odio, ira, falta de perdón, orgullo, pereza, amaricia, injusticia, celos, envidia, de la falta de control y dominio de sí, temor, inconsciencia, irrealidad, obsesiones, ansiedad, angustia, desesperación, confusión, tristeza, depresión, deseos de muerte y suicidio, nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor, de accidentes, enfermedades, viudez, orfandad, esterilidad y soltería por causas malignas, de abandono, secuestro, esclavitud, desaparición, guerras y lecciones negativas de nuestros antepasados, de la infelicidad, traición, humillación, rechazo, amadura, la suciedad, disegue, desorden y de la dependencia de otros para ser felices. Nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor, de la locuria, mal uso de la sexualidad, ideología de género, vicios y no respetar la dignidad humana, del aborto, eutanasia, eugenesia y transhumanismo, los traumas durante el embarazo y la infancia, de la división de la familia y la sociedad y de toda mala amistad. Nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor, de las insidias del maligno, maleficios, hechizos, brujerías, consagraciones al mar y de cualquier mal oculto, de la invocación y abogación a espíritus cósmicos, espías, vigilantes, a seres espirituales, honrados maestros de sabiduría, de creer en la reencarnación, las regresiones, el esoterismo, la metafísica oculta, falsas visiones y visionarios. Nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor, Espíritu Santo, ven y toma posesión de mí, de mi familia y todo el mundo. Inflame nuestro espíritu para que cada día te pertenezcamos más y seamos más espirituales y menos mundanos. Toma posesión de nuestro cuerpo, mente, alma y sentimientos para gozar de salud y virtud. Toma posesión de nuestro tiempo, trabajo, bienes, para que te sirvan a ti. Toma posesión de nuestros problemas y preocupaciones, para que confiemos en ti. Toma posesión de nuestra familia, nuestra apostolada y todos los aspectos de nuestra vida para que se cumpla en nosotros tu voluntad. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínalos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínalos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínalos. Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo, la corona de espinas, te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes estamos rezando este sitio de Jericó. Padre nuestro que estás en el cielo, danos nuestro pan de cada día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, tierra como decía. No soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de un mal. Amén. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre, virgen purísima y castrísima, antes del parto. En tus manos recomendamos nuestra fe, para que la ilumines. Llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, madre de Dios Hijo, virgen purísima y castrísima, en el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza, para que la ilumines. Llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, virgen purísima y castrísima, después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad, para que la inflames. Llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, virgen concebida sin la culpa del pecado original. Dios te salve, reina y madre, Madre de misericordia, vida, luz, y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti que amamos, nuestros herrados, hijos de Eva. A ti suspiramos, viviendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señor, abogado nuestra, vuelve a nosotros, estos tus ojos misericordiosos, y después de este descierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh peavos, oh ser Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos y alcanzados de milagras y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Séptimo Muro Agradecemos a Dios por su ayuda. Todos. Te ruego, Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan, la ceguera y la aspereza espiritual con la gratitud hacia ti por todo lo que nos das, el dudar de ti con el gozo de creer en ti, la falsedad o hipocresía con la verdad, la obstinación por el pecado, con el temor a ofenderte y el arrepentimiento. Y concédenos perseverar con tu gracia. Amén. Santísima Antimidad, en tu divina voluntad, por el tormento que sufrió nuestro Señor Jesucristo en su rostro, en la llaga de su hombro y en su espalda, te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes estamos rezando este sitio de Jericó. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, Dios Hijo Redentor del mundo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad de los S colombianos. Santa María, Santa Madre de Dios Santa Virgen de la Virgen Madre de Cristo Madre de la Iglesia Madre de la Misericordia Madre de la Divina Gracia Madre de la Esperanza Madre Purísima Madre Castísima Madre Siempre Virgen Madre Inmaculada Madre Amable Madre Ciudad Madre de Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Virgen Prudentísima Virgen Digna de Veneración Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Espejo de Justicia Trono de la Sabiduría Causa de Nuestra Vigilidad Vaso Espiritual Vaso Digno de Honor Vaso Insigne de Devoción Roja Mística Torre de David Torre de Marfil Casa de Oro Arca de Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Consuelo de los Migrantes Consuelo de los Antigidos Auxilio de Cristianos Reina de Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Profetas Reina de los Apóstoles Reina de los Mártires Reina de los Confesores Reina de las Vírgenes Reina de todos los Santos Reina concebida sin pecado original Reina Asunta a los Cielos Reina por nosotros Reina del Santísimo Rosario Reina por nosotros Reina de la Familia Reina por nosotros Reina de la Paz Reina por nosotros Octavo Muro Entregamos nuestras oraciones a Dios Buscando un cambio de vida Todos Te ruego Padre Celestial Que derrumbes en mí Y en todas las personas Estos vicios con las virtudes Que los anulan La desesperación El temor y la tristeza Con la esperanza en ti La infelicidad Con la felicidad De sabernos escuchados Protegidos y amados por ti Y concédenos perseverar en ellas Con tu gracia Amén Oh Santísima Virgen María Madre Inmaculada Y Reina de los Ángeles Que ruego Ayúdanos y frustra A los planes de los que se oponen a Dios Concédeles la gracia de la luz La conversión y la salvación Que tus ángeles Protejan la Santísima Eucaristía Los templos y santuarios Los lugares y cosas sagradas Al clero Y personas consagradas a Dios En todo el mundo Presérvalos de la profanación El robo La destrucción Y desacralización De la ignorancia La incomprensión El olvido y el insulto Y veis ya aplastar La cabeza De la antigua serpiente Amén Santísima Virgen María Salva nuestra patria Y conserva nuestra fe Santísima Virgen María Salva nuestra patria Y conserva nuestra fe Santísima Virgen María Salva nuestra patria Y conserva nuestra fe Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia De nosotros Señor Bajo tu antor Nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las súplicas Que te dirigimos En nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todo peligro Oh Virgen gloriosa Y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las divinas gracias Y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Ahora Con mucha fe Y en silencio Entregaremos a Dios Estas oraciones Para que derrumbe Los muros Que nos están afectando Representados En las hojas de intenciones Del sitio de Jericó Las que dijimos Al inicio Del primer día Y las que tenemos En el corazón Un momento de silencio Amén 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 Gracias. 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 La Sagración de la Santísima Virgen María. Todos. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra a todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de la onda, guarda en mí, defiéndeme como hijo y posesión tuya, amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no partes Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Amén Oremos por el Papa para que guíe a la Iglesia conforme la voluntad de Dios Y para ganar las enurgencias de estas oraciones, todos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad y la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mar, Amén Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea pronto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, muere en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Pues muchas gracias, el día de hoy terminamos el quinto día, mañana nos esperamos, Dios mediante el sexto día de Chiquio Jericó